Hola, hoy saldré por primera vez al espacio y viajaré al planeta Sirene. Mi mentor me vendió su vieja nave, más un Space Traster y es suficiente para poder salir al espacio. No llevo herramienta de reparación así que el viaje será demasiado riesgoso, pero es lo que hay pues no tengo pets para comprar una. Hay mucho por hacer además de que haremos un reporte de cuánto tiempo llevo y cuántas que obtenemos, así que no perdamos tiempo. Le pondré combustible a la nave, esto se puede hacer desde el inventario. También hay que ponerle el Space Traster a la nave, para eso solo hay que arrastrar y soltar en la nave. Sin el Space Traster instalado en la nave, no podría salir al espacio. Hay un riesgo extra, que es que viajaré con LUT, pues llevo las 10.000 botellas de sudor que necesitaré en el planeta Arcadia para mi pasaporte. Y 5.000 extra que recolecté para vender. Por suerte, mi mentor me los comprará en Sirene a 2 pet cada 1.000 botellas, así que cuento con esos 10 pet para realizar actividades en Sirene. Partiremos desde la ciudad llamada Athena Space Port, puesto que es la que a más altura está, y ahorraremos algo de combustible a diferencia de si partimos desde otra ciudad. Veamos, los controles son los mismos que los que usamos en la Valkiria para conducir. Y para subir se usa la misma tecla que usamos para brincar. Por default, para bajar usaremos la tecla X. Y en este tipo de vehículo hay dos teclas más que son la Z y la C. No tengo idea para qué necesitaríamos usarlas, pero bueno. Planet Sirene, allá vamos. Planet Sirene, allá vamos. Una vez en el espacio los controles son diferentes. Si uso la A o la D, la nave gira diferente. La W y la S se mantienen igual y subir o bajar también. Para navegar, hay que bloquear la cámara con Alt y ahora giramos con el mouse. Y con la R, la nave avanza sola como si usáramos la acción Autoron. Ahora vamos a entrar en la estación espacial para ver cómo es y qué hay en ella. ¡Gracias! 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 Una vez dentro de la estación, los controles son como en el planeta. En cada estación espacial hay tres terminales. Una para revivir, otra para reparar objetos y una tercera para comprar y vender cosas, la cual es muy útil si olvidaste dejar tus materiales en el inventario del planeta. En la terminal podrías venderlos y así evitar que te los robe un pirata si te mata. Ok, seguiré con mi viaje. Aquí en la estación espacial está esa otra persona. Esperemos que no sea un pirata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! Yafulara. ¡Gracias! En la anteriorprochenchil nos сообщении, llá 행복ieron de trabajar en tengo desde hace 30 watts Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! ум Decemberろ es una pelea de jetzt o 50 y tiempo. A continuación está el primer crecimiento, pero con la superfoccia en corriente tendencia de videos y ya saben settings y稍ant de todas esas horas. Y que lo vamos de en cuenta. Lo resmembezca la segunda bola en la web. Lo resumen la última plataforma. roll para ar animar la numeración o 40 y antes. Te Warnerna lριos barecer las mujeres y responseses un звонadas. Vaya, esa flecha roja en su nave significa que ha derribado a otras naves, así que es hostil, y al acercarse así hacia mí, creo que intenta intimidarme Bueno, parece que se fue Ok, veamos, estoy en la estación espacial de Calypso, necesito ir hacia el sur y alcanzar la frontera que divide el cuadrante de Calypso y Sirene Lo primero que haré, será acercarme a la atmósfera de Calypso, cuando haga eso, me saldrá un recuadro de confirmación por si quiero ingresar al planeta Lo mantendré abierto sin aceptar y viajaré hacia el sur hasta llegar a la frontera del cuadrante La idea de llevar el recuadro de confirmación es por si vemos algún pirata, si damos en confirmar, automáticamente nos mandarán a Calypso y el pirata se quedará en el espacio Una vez que entremos a la zona del espacio donde es PVP luteable Si nos matan, nos podrían robar todo lo que tengamos en las pestañas de nuestro inventario en Materials y Resources, así que espero no encontrarme a nadie ¡Gracias! 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 Perfecto, llegamos a la atmósfera de Calypso Ahora solo debo ir en dirección al sur y llegaré a la frontera, donde podré hacer reloj, y después de eso estaré en la estación espacial de Sirene Mientras Junko viaja a su destino, es hora de hacer el primer reporte de su progreso Veamos, Junko comenzó su aventura como cualquier colono con 88 puntos de HP, actualmente tiene 90.5 HP También, todos los avatares comienzan con 200 puntos de skill, Junko actualmente cuenta con 4.270 En cuanto al tiempo de juego, se medirá solo las horas de juego y no los días que pasen desde que se comenzó Actualmente hasta donde vamos, se han jugado un total de 32 horas De las cuales 18 horas se dedicaron a sacar sudor en Royal Club De pets obviamente se comenzó en cero y actualmente Junko tiene 7 También tiene casi 4 pets de Srapnel Y 15 kilos de sweat, de los cuales 10 son para el pasaporte de Arcadia y 5 para vender y reunir algunos pets extra Aparte de todo lo mencionado se tiene la nave Sleipnir, con 1.29 pet de TT y un Space Traster con 2.90 pet de TT También el combustible que son casi 4 pet actualmente Así que en total, Junko tiene 20 pets en objetos Hay que recordar que la misión de Junko en la Odisea, es averiguar si se puede jugar entropía sin depositar Así que hasta la fecha la misión va bien Hemos llegado a la zona luteable Veré que dice el radar Estás en un área donde los jugadores pueden saquear jugadores Si otro jugador te mata, todos tus elementos apilables, excepto municiones, sondas, señuelos y pilas divertidas Pueden ser saqueados por tu asesino Ok, entonces ahora debo tener cuidado y seguir navegando hacia el sur Pero si veo una nave, acepto lo que dice el recuadro y me voy a Calypso, para no arriesgar mi sweat El recuadro ya desapareció y la misión correspondiente al cuadrante de Calypso Así que ya puedo relogear, pues he cruzado la frontera Ya estoy de regreso, a ver que me depara en este planeta Ojalá pueda continuar con mi misión sin contratiempos ¡Gracias! 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 Bien, ahora debo ir más hacia el sur y acercarme a la atmósfera de Sirene Algo importante que debemos recordar, es bajar los mapas de los lugares que vamos a visitar Aquí finaliza la primera temporada de Mi Odisea Nos vemos en pocos días para seguir con la segunda temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!